Para los ángeles rebeldes, el castigo es vivir la inminencia total de todos los riesgos, pero en todos los sentidos, aún en los delicios, no un arriesgarse a medias, no tan solo aproximarse al peligro, sino ser uno mismo el peligro, el peligro de sí mismo y confundirse con él. La noche dibuja sombras sobre la ciudad, aparecen monstruos, mandrágoras de instinto animal, sobre mi cabeza encuentro alebrijes, sin darme cuenta hechas raíces. Veo un ave siguiéndome, soy su presa ritual, pensamientos comiéndome, desde un tiempo ancestral, veo un ave siguiéndome, soy su presa ritual, pensamientos comiéndome, desde un tiempo, desde un tiempo ancestral. Oh ritual, es un tiempo ancestral, oh ritual. De nocto se dobla el día, tarde sepia al velar tu angustia, se peleó nocturno de tu esencia, como anhelo rezar sobre la tumba de tu tristeza. La culpa, en humo te tragas, y el hambre desaforada, es de libertad. Desesperada, euforia, exhalas, y te pierdes loco, en laberinto de ansiedad. De frustraciones, la ceniza que dejas por los rincones de tu cuarto, entre los muros de tu cabeza, sombra atrapada, de amulas bailando, hierba de anhelos quemada, pinta tus ojos, dolor escarlata, canta en tu boca, espelantosas carcajadas, y cínicamente se burla, del que canta. Ángel disfrazado de demonio, vestido de pasado, amordazado, no extiendes tus alas, duele, y duermes de alebrijes rodeado. ¿A dónde van todos estos mundos que sueño? ¿A dónde van todos estos vientos de contratiempos? Me tirarán, me harán cómplice, me harán preso, me vencerán, seré uno más de los ciegos. Se abre pronunciado el cielo, la mano de Dios en un halo de luz aparece, amanece el anunciado día, se ilumina la hora, la hora de copartirar. Emprendes el vuelo, nubes de incienso se levantan sobre el pasado péretro, lluvia de sal, embalsama tu destino, aún aturdido de voces y vicios comienzas a andar. Sin memoria, sin camino, renaces a la muerte de ti misma. Ángel, que caído, sufriste el dolor henchido de esta vida amarillenta, buscaste paz en la hierba, en la pasta, en la coca, en la piedra, y encontraste esquizofrenia. Fueron lágrimas los años, oscuras lunas, las noches en vela, heridas profundas, las caídas, las recaídas, y la espera. Hoy te vas, con el viento que se lleva la ceniza de tu espanto, no mires atrás, extiende con tiras tus alas, y regresa a Cassiopeia. Soy preso ritual, soy espejo, soy mar, de caricias creciendo, soy gran del deseo, soy gran del deseo, sobre mi cabeza encuentro alebrijes, que sin darme cuenta echan raíces. Pero una vez siguiéndome, soy su presa ritual, pensamientos comiéndome, desde un tiempo ancestral, veo una vez siguiéndome, soy su presa ritual, pensamientos comiéndome, desde un tiempo, desde un tiempo ancestral, Oh, ritual, desde un tiempo ancestral, Oh, ritual.